Es un orgullo ser tu maestro. Pins, se gana la admiración de todos. Tú eres una pieza fundamental en esta generación. Me encanta tu trabajo, tu pasión, tu honestidad, tu verdad. Me encanta poder ser parte de tu vida. Síguelo. Camino a la fama. 8.30 de la noche. Azteca 13.